¿Qué es la evaluación de los miembros superiores? Y se mide con una línea imaginaria desde el hombro de su cara anterior al centro del codo y en el centro de la muñeca. Aprovechamos de evaluar en esta posición la extensión completa del miembro superior a nivel del codo. Luego evaluamos la flexión, tocándose con los dedos los hombros. Y ahí vemos cómo se modifica este ángulo de transporte del valgo a un discreto varo. Evaluamos entonces seguidamente la pronosupinación del antebrazo. Para eso pegamos ambos codos al tronco y con los pulgares en signo de éxito rotamos hacia afuera para ver la supinación del antebrazo. Y luego rotamos hacia adentro manteniendo los codos pegados para ver la pronación. Seguidamente analizamos la extensión de la muñeca en esta posición. Y luego vemos la flexión de la muñeca en esta posición. Haciendo firme la muñeca. Así es. Ahora vemos la apertura, abducción de los hombros que tiene que ser simétrica. Y la elevación de los hombros para ver el examen simétrico normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!